Esperamos las cloacas. Dice que los vecinos que tengan cloacas ganan 5 años de vida más. Así que imaginate, más que feliz. Río Uruguay Seguros, 0810 888 7080. Bueno, momento de entrar a un lugar fundamental que es el Hospital Veterinario, Amor. Mirá, Fundación Temayquén, protegiendo juntos la naturaleza. Por eso vinimos. Hola Paula. Hola, qué tal, bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, veo que ya saben a dónde están entrando. Estamos justamente en el Hospital Veterinario y acá es donde cumplimos gran parte de nuestro trabajo de fundación, de rehabilitar y de rescatar fauna silvestre. O sea que acá tenemos animalitos que ustedes están rehabilitando, que están curando, que están cuidando y que la gente va a poder ver la actividad que están haciendo. Exactamente. Lo que vamos a hacer es entrar a un lugar exclusivo porque normalmente la gente cuando nos visita al parque no va a ingresar al hospital. Así que vamos a tener la suerte de poder ver algunas cosas especiales. ¿Qué les parece si pasamos primero por la nursery? Dale. Y después podemos llegar a pasar por el consultorio y ver si está pasando algo ahí. Con todo gusto. ¿Vamos a ver bebitos? Podemos llegar a ver bebitos. No quiero prometer nada. Bueno, ¿podemos hacer un cierto paralelismo en humanos? Si decimos nursery, esto sería el lugar donde tenemos los bebés. Lo que pasa es que acá vamos a trabajar con dos tipos de bebés. Por un lado están las aves y por el otro lado están los mamíferos. Las aves, como sabemos, no nacen del vientre de la madre, sino que nacen de un huevo. Entonces, nuestro trabajo con ellas empieza cuando todavía son un huevo. Y es lo que tenemos en la sala 5 y la sala 4. Son incubadoras que nos van a permitir hacer que esos pichoncitos puedan nacer y después sí van a pasar a tener los cuidados que tiene un animalito ya nacido. ¿Qué es más? Si querés podemos ir a ver eso ahora. Bueno, vamos viendo eso y después te voy a preguntar cómo es el proceso de incubación, justamente. ¿Cuánto tiempo lleva ese huevo ahí incubándose hasta que sean, bueno, aves como estas que estamos viendo acá? Contanos qué son estas aves, para mí estas son preciosas. Bueno, esto que tenemos acá son pichones de perdiz colorada, Winambú colorada, que es un ave que tenemos en nuestro país. Y, por ejemplo, estos animales tienen 28 días de periodo de incubación. Pero la verdad es que el periodo de incubación va a variar, depende de la especie. ¿Es relativo? Es relativo. Por ejemplo, tenemos aves que tienen un periodo tan cortito como 16 días, que puede ser un tucán, o un periodo tan largo como 46 o 48, como es el cóndor andino. Entonces, todo esto hace que cada huevo tenga su cuidado particular. ¿Tiene relación con el tamaño del ave la cantidad de días de incubación de un huevo o no? No, no siempre. Te puse justo dos ejemplos quizás muy extremos, pero no. Lo que sí tiene que ver es con cómo van a estar estos pichones al momento de nacer. Hay dos clases de pichones. No sé si alguna vez les pasó a encontrar un pajarito recién nacido, que tienen los ojos cerrados, no tienen plumas, necesitan a los padres que los alimenten. Esos son pichones nídicolas. Estos que vemos acá, que son como un pollito, cuando nacen ya tienen sus plumas, tienen los ojos abiertos, y a las pocas horas ya van a estar siguiendo a los padres. ¿Qué es lo impresionante de esta visita de hoy aquí a Temaikén? Tiene que ver con esa parte que a lo mejor no puede ver mucha gente. Estamos en el interior del hospital veterinario, en un quirófano. Claro. ¿Dónde están operando un mono, Carayá? Claro. En este momento estamos en el consultorio haciendo un chequeo. Es el primer chequeo de una cría que nació hace dos meses. La verdad que es una historia bastante linda, que nos llena de orgullo. Esta cría es hija de una mona que se rehabilitó en Temaikén. Ella era mascota. Y luego de un proceso de rehabilitación y de integrarse al grupo, nos da esta alegría que es que se convirtió en mamá. Entonces, esta cría es la primera vez que pasa por acá. Lo que se hace es un chequeo, nos enteramos si es un macho o una hembra. En este caso es una hembrita. Y además se le coloca un microchip, que es como un DNI. Es un número que va a identificar el animal y eso va a hacer que sea único en Temaikén. Está totalmente dormida, obviamente. Sí, está bajo anestesia. Ajá. ¿Y se está despertando ahora? Sí. Ajá. A ver. Se pueden tomar estas imágenes. Observen ustedes lo impresionante que puede darles la televisión. Una monita Carayá. ¿Una especie autóctona es, Paula? Una especie autóctona que está en el norte de nuestro país y que lamentablemente está amenazada por el mascotismo. Tiene que ver un poco la historia de vida de este animal, ya que su madre había sido una mascota. Pero bueno, desde Fundación Temaikén trabajamos intensamente en la rehabilitación y sobre todo en la educación. Estos animales no son mascotas, no tienen que salir de la selva para vivir en nuestros hogares, porque ahí no es su lugar y no son felices. Toda una historia en que se dio aquí en Temaikén y saliendo de la anestesia, esta monita, una hembra, ¿no? Monita Carayá, que tendrá su espacio, que es el que merece aquí. Bueno, chicas, felicitaciones. Muchas gracias por dejarnos entrar. Hasta luego. Se despertó esta clase de izquierda de nuevo. Ahí está, ahí con la voz mía la desperté, ¿no? Ahí está. Mirá, mirá lo que... La despabita. La verdad se me encuentra con la mamá. Qué linda imagen, por Dios, qué linda. Y de acá con la mami. Y de acá se va con la mamá. Ajá. Sabes que los mosquitos son una de las principales fuentes de contagio de enfermedades, como el dengue, y los repelentes habituales ya no causan el mismo efecto. Por eso probá con urticaína, que gracias a su doble protección a base de DIT y citronela, te brinda mayor seguridad frente al contagio de dengue, zika o chikungunya. Con urticaína, entra en tu zona protegida. Otro...